Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Nuevo Ariel Oxibarra, limpieza brillante todos los días Crédito en efectivo del PSP, te presta hasta 7 veces tu sueldo Solo tienes que ganar desde 700 soles Nueva línea Anua Styling, máxima forma y movimiento para tu cabello Opción inmueble, ser propietario es tu opción, opción es inmueble Tu Rondon Lucho te va a gustar mucho Hay un sabor que nos une, cerveza cristal, el sabor de los peruanos ¿Necesitas más de un sueldo? El PSP tiene para ti un crédito en efectivo de hasta 7 meses su sueldo Solo tienes que ganar desde 700 soles Crédito en efectivo del PSP El Perú está cambiando, el Perú está avanzando El gobierno peruano ya inició crecer Para luchar contra la pobreza en el Perú Nuestra meta es atender a un millón de niños menores de 5 años Nuestros niños no pueden esperar Su futuro empieza hoy En Crecer, trabajamos para darles salud, educación, agua y desagüe e identidad El Perú está cambiando, el Perú está avanzando En Perú, avanza Ahora el 13 es de buena suerte Porque la tinga cumple 13 años y regala camionetas, ronda y tucho Para participar solo tienes que jugar la tinga Y opción más, Perú Sotero, 14 de octubre Hola, hola, oye, ¿y tú? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo a mi hermano Juan ¿De dónde está la limpieza? Están la María y la Juana Son románticas Y también están Coco y Lalo Ellos son los artistas de la familia Ah, y mi hermanito que ya va a nacer Planificación familiar, un derecho de todos y todas Tú decides responsablemente cuántos hijos tener Ministerio de Salud El Perú avanza No puedo construir un puente Ha sido una carretera Un colegio Pero cuando voy a comprar Compro Zapolio Compro Perúano Compro Zapolio Detergentes, ceras, lavavajillas Productos de buena calidad y bajo precio Zapolio, calidad, precio y trabajo para más peruanos La deliciana tradición Que nos deleita hace mucho Tía José cuando empezó Y hoy lo trae Don Lucho En masa suavecita E ingredientes de fina selección Don Lucho nos presenta Su exquisitísimo turrón Disfrútalo compartiendo Y ve a buscarlo ya corriendo Pues el turrón Don Lucho Te va a gustar mucho Bronco es un perro mascarista Por eso le doy la mejor alimentación Nutrican Fórmula Nutrición Total Con todas las vitaminas y minerales Que tu mascota necesita Bronco siempre está listo para la acción Por eso confío en Nutrican Nutrican Fuerza Total El veintiuno de octubre Los censos nacionales dos mil siete Nos permitirán saber cuánto somos Donde vivimos Y que necesitamos Para el progreso de nuestro país Si estás en el quinto de secundaria En educación superior O perteneces a organizaciones vecinales Inscríbete ya Y participa como empadronador voluntario En tu distrito Tu apoyo cívico Es importante para el país Volvemos todo por el Perú Censos nacionales dos mil siete